que está muy interesante, fíjese que Chiqui Rivera lanza su primer disco completo al mercado y aprovecha para aclarar algunos chismes que circulan sobre su familia. Chiqui Rivera presentó ante los medios de comunicación su primer material discográfico ahora y explicó por qué esperó más de dos años para lanzarlo al mercado. Quise hacer algo especial, por eso tomé mi tiempo. Hay canciones en pop, hay canciones en banda, pero algo diferente me gusta mucho el acordeón. Ahí está el acordeón con la banda, algo así diferente. La producción también es muy especial. Algo de calidad, algo hecho con mucho amor. Chiqui reconoció que en más de una ocasión quiso abandonar su sueño de ser cantante y dudaba poder ver terminado este disco. Lo primero que se me vino a la mente, pues como siempre, mi mamá. Mi mamá porque yo pensé muchas veces que no la iba a terminar. Yo pensé, ya, yo no puedo hacer esto. Es muy, los comentarios, lo que me exige la gente, es mucho. Sentí una presión inmensa que ahora que ya lo veo digo, wow, gracias a mi mamá. Y ya que tocó el tema de su mamá, la intérprete aprovechó para hablarnos de la cancelación de la chica dorada al evento Jenny Vive 2015. Si no sé qué pasó, yo pensé que sí iba a estar Paulina. No sé si no, si sea cuestión de tiempo, no sé exactamente qué sea, pero pues mi hermana Jackie va a estar. Y eso me alegra. Hoy mismo también se anunció, se agregó a la lista y pues yo entiendo, si no puede estar, pues yo entiendo. A mí me gustaría mucho porque pues sí era amiga de mi mamá. Por otro lado, la hija mayor de la diva de la banda también nos confirmó en exclusiva que aunque fue una decisión dolorosa, pusieron en venta su casa. Yo creo que ya es tiempo, yo creo, ya son, van a ser tres años. Y no nomás eso, pero ya, Jackie ya no está, nomás somos yo y Johnny, Yannica y pues Mikey también, nomás somos muy poquitos por una casa tan grande y tenemos que ser inteligente. Yo me pongo a pensar, ¿qué haría mi mamá? Y mi mamá haría eso, venderla. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.